hola cómo están yo soy natalia y yo hago vídeos sobre mi vida acá en australia esto es como un story time de todos los trabajos que he tenido durante estos tres años voy a empezar en orden es decir del primer primer trabajo que tuve recién llegué hasta el que tengo en la actualidad el primer trabajo que tuve lo comenté hace ya mucho 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 tiempo hace como dos años en algún vídeo el caso este primer trabajo en este restaurante griego tuve como que unas expectativas muy altas porque estaba pues muy emocionado porque era mi primer trabajo entonces no sé cómo que es esas como nervios a la vez que uno le le dan pues porque es un idioma nuevo en las personas con las de tener que trabajar tienes que tratar como de comunicar de la mejor manera posible al igual que con los clientes y aparte en este restaurante como pues era griego no sé por qué aman ponerle nombres inventados y tras derecho en griego entonces era como yo en que me metí y la mayoría de personas que trabajaban ahí eran muchas del medio oriente también de la india entonces entenderle a ellos miren peor ¿estás listo para la confirmación de tu número de confirmación? bien, adelante ok, esto va a ser A como en abuel ok B como en beater ¿qué? B como en beater ¿qué significa B como en boy? no, quiero decir B como en beater no B como en beater, no B como en boy, yo dije B no B ¿há? yo dije B no B ok, whatever entonces va a ser la letra O como en la ocupación de las personas balesdines ¿qué? perdón ok, entonces va a ser la letra H ¿qué fue eso? H, H ¿as en H o sketch? H, H como en Harry H oh, H sí, H H H H H H H ok o sea, el reto más grande de mi vida porque pues yo hasta ahora estaba aprendiendo el inglés había mudado acá pues con la intención también de aprender el idioma entonces fue como el primer golpe así como bueno si les entiendes a ellos les entiendes a cualquiera, ok entonces tuve como muchas anécdotas un poco como estresantes a la vez porque ellos esperaban que yo hiciera todo como súper rápido y no sé como que no no tuve como muy buena como relación con ellos como que no me gustaba mucho porque tras derecho se aprovechaban de que yo vivía muy cerca y cuando pues yo hice la entrevista yo comenté pues que vivía muy cerca lo cual pues podía ayudarles en algo que necesitaran en caso de que no estuviera como planeado entre mis turnos pero resulta que al inicio nada era planeado realmente o sea como que no me mandaban con anterioridad como este es tu rosta tu calendario trabajas estos y estos días o algo no como que me llamaban media hora antes del trabajo y era como que puedes venir ya y uno como que perdón o sea que ya ya que entonces a veces como que me llamaban cuando yo recién llegaba del college porque estaba estudiando pues el inglés y era como arreglarme y salir corriendo y entonces como que horrible no odiaba que me que se aprovecharan de eso y pues si por algún motivo yo no podía y decía que no entonces antes salía uno a perder y se ponían bravos entonces yo les hablé y les comenté que pues por favor enviaran con anticipación el rosta y así pues yo me organizaba en la semana y apartaba ese tiempo pues para el trabajo al final pues también tuve muchos inconvenientes y decidí salirme como yo creo que como a los dos meses duré ahí el inconveniente más grave por decirlo así grave que tuve fue porque cuando me fueron a pagar mi primer salario no me llegó completo o sea como que yo hacía las cuentas con lo que me habían dicho que me ganaba que por cierto me ganaba 18 dólares más o menos 18 dólares entre semana y los fines de semana unos 30 dólares más o menos el caso es que haciendo esas cuentas me di cuenta que no tenía todo el dinero ¿sí? que había hecho les escribí un mensaje y me hicieron como ah sí, sí claro lo que pasa es que tú esos tres primeros días eran como un trial ¿qué son los trials para antes de comenzar? mi gata se ve que alumbra un montón creo que precisa de verdad el sol está entrando así pleno por la ventana pero bueno el caso el trial normalmente lo hacen todas las empresas en especial las de hospitality cuando vas a trabajar en un restaurante en un hotel en un club bar lo que sea porque es como una mini experiencia laboral en la que te llaman y de ahí te ven como tú te desenvuelves con las otras personas que trabajan ahí con los clientes sí como que también te desenvuelves entonces normalmente el proceso es que te hacen la entrevista una vez una vez hacen las entrevistas si les gustaste por decirlo así pues te van a decir listo quedaste en este primer proceso te vamos a llamar para un trial o ahí mismo te dicen ven mañana para un trial entonces esos trials son muy cortitos normalmente van de dos a cuatro horas eso va a depender de qué tan movido sea el trabajo donde pues estás aplicando si preciso te llamaron un día en que estás súper ocupado pues es normal que te vayan a dejar probablemente más de dos horas haciendo pues esta experiencia laboral el trial si preciso te cayó que era como muy estaba como en un horario como muy vacío por decirlo así pues no no te van a probablemente necesitar mucho y te van a tener en probablemente una hora o algo así el caso es que acá este va uno de los primeros tips los trials los deben pagar a mí este señor entonces se me estaba haciendo loco diciéndome que no me los iba a pagar porque era un trial y los trials no se pagan lo otro era que los trials como les comento son muy cortitos y este tipo me estaba diciendo que duraban tres días o sea que durante tres días según él yo estaba era en trial entonces fue como que no ya menos mal pues mi pareja él es australiano y él fue el que me comentó pues porque yo le pregunté pues uno al ser extranjero uno desconoce esos temas y gente de mala fe sabe de eso y se aprovecha y le quieren ver a uno la cara y por eso pasan estos inconvenientes pues cogemos dos links del gobierno que se los voy a dejar acá por si alguno ha tenido un conveniente así o van a venir acá ya saben y están como un poco prevenidos de que pues como son las cosas entonces baja los links esos mismos links se los envía a ese señor reactamos un correo diciendo como venga mire lo que dice acá el gobierno usted debe pagarme como una hora normal los trials entonces pues pague el caso es que me respondió el correo con un montón de excusas estúpidas porque claro acá las reglas se cumplen y donde no las cumplan pues el problema es para el restaurante obviamente entonces claro el tipo ahí sí como que me pagó y salió con mucho re babas pero pues no que no les pase porque lamentablemente una chica me escribió ella estaba en Melbourne comentándome un caso muy parecido en el que no le querían pagar el derecho también era igual como dos días o tres días entonces le eché como mi cuento le mandé los links y al final pues logró solucionar ese problema pero lamentablemente acá pues también hay gente de mala fe que puede verle a uno la cara el segundo trabajo fue como disfrazada de alemana es decir trabajé en Oktoberfest creo que este es uno de los festivales más conocidos a nivel mundial que son pues esos festivales de la cerveza en que la gente se disfraza así como estilo así como las alemanitas con esos vestidos así todos cute los hombres con tirantas el caso es que vi una publicación en facebook que estaban buscando pues personas para que trabajaran en ese evento entonces pues yo me emocioné y apliqué de una de una apliqué era solamente pues un día pero pagaban bien pagaban era un fin de semana antes pagaban como 30 dólares la hora eso sí fue súper intenso fueron como 8 horas en las que fue como no break o sea nada no comimos nada no tomamos nada o sea era estuvo miren de verdad que súper 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 lleno súper ocupados entonces solo podemos descansar y comer al final pero bueno el caso es que contacté a la persona me hicieron una entrevista por teléfono horrible al inicio yo odiaba las entrevistas por teléfono porque no me sentía como tan confiada pues por el el idioma como esa barrera como lingüística que uno a veces tiene que uno no entiende ciertas palabras como que siento que en persona en especial al inicio uno puede y por señas como entenderse mejor darse a entender y entender a los demás entonces pasé me fue bien me llamaron me dijeron que listo que el el evento iba a ser tal fecha y que llegará como una hora antes para que me explicaran como todo el proceso de cómo iba a funcionar el evento y para el uniforme pues el uniforme era un disfraz de alemana y lo bueno del evento es que trabajamos con mesas privadas entonces nos asignaron como un grupito de chicas como tres chicas yo creo que era muchas la verdad que no me acuerdo el caso es que nos asignaban como dos mesas y la idea era que era una zona VIP ellos nos daban las tarjetas de débito de crédito y nosotros les compramos todo lo que ellos se les diera la gana para que ellos no se movieran de su sitio entonces si querían cerveza entonces ir hasta el lugar donde vendían la cerveza si querían hot dogs entonces ir hasta el lugar donde vendían lo que sea entonces era bueno en el sentido de que pues no tenemos que ser pendiente de mucha gente sino solo de esos dos mesas pero pues el igual el evento es de cerveza de tomar entonces la gente al final pues ya estaba como bien alegrona pues lo que me pasó no me lo esperaba jamás en mi vida resulta que un chico me estaba hablando yo ya ni me acuerdo si era de la mesa o era otro el caso es que es normal que al inicio pues uno llegue con un acento marcado hoy en día yo sí que tengo un acento un poco más neutralizado pero pues tengo mi acento es normal y la gente siempre es pues curiosa y entonces como ya dónde eres y ese acento y no sé qué el caso es que el chico me dice tomémonos una foto y yo como cari estoy trabajando no puedo entonces el chico ay no sí dale y pues como era todo recocha y recocha y recocha porque era mucha gente y bueno y muchas personas que llegaban al evento también llegaban disfrazadas entonces a veces no se sabe ni siquiera quién era parte del staff y quién quién no entonces el caso es que llegó un amigo de él y el amigo le dijo venga una foto entonces yo dije bueno pues era una foto como si al lado como ya sí no el chico de la nada cuando le pasa el teléfono al otro me alza pero aclaro estaba con un vestidito de esos de alemana pues yo me llevé una g-string una tanga pues se me vio hasta el apellido se me vio esta vida y la otra entonces bueno todo el mundo me vio mi querido y mi hermoso culito hoy en día me río pero en ese momento claro a mí me dio mucha pena menos mal las chicas con las que estaba muy queridas apenas vieron pues que el tipo me alzó pues ya era muy tarde todo el mundo me vio todo pero corrieron como a que me bajara como ya bájala ¿sí? el caso es que bueno esa fue mi segunda experiencia este otro no fue realmente como un trabajo trabajo como tal porque fue solo el trial pero tuve un inconveniente solo con una vez que fui y tuve problemas entonces también para más bien como tip ayuda para que no les vaya a pasar y eviten cualquier inconveniente pues este señor igual que el del griego no me quería pagar pues resulta que cuando yo llegué estaba súper ocupado entonces me dejaron al final más tiempo como que para que aprendiera más y pues de paso pues sí me quedara más tiempo ayudándoles ¿no? pues ellos muy abejas dijeron no pues como no se le paga el trial pues dejemos acá un montón de horas y pues de gratis entonces pues no resulta que igual me llamó como al día siguiente a los dos días como oye puedes venir como igual como una hora media hora algo así y yo como no perdón no puedo y el tipo se puso histérico entonces yo bueno sabiendo como las cosas son así mejor ni trabajo ahí entonces le dije no mira y lo cual es verdad yo ya había aplicado también a otro trabajo pues porque cuando uno recién llega y uno está buscando trabajos es normal pues que apliques a varios trabajos pues había tenido también entrevista en otro lugar que luego contaré que fue donde terminé trabajando el caso es que le dije al tipo me persiste de otro lado no voy a trabajar con ustedes muchas gracias sin embargo les voy a dejar mis datos personales y cuenta bancaria y todo para que por favor me consignen lo del trial y el tipo como que no y yo como que sí pues ya sabíamos que atendernos mi esposo volvió me ayudó mandamos un correo los links bla 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 ay porque tras el hecho esa vez me dieron como un apron no me acuerdo como se dice eso un apron y pues yo se los devolví ese día o sea normal antes de irse pues yo que me iba a llevar una de esas bichas a la casa se los dejé ahí y el tipo diciéndome que me había que se me había cogido ese coso el apron y yo como para qué me voy a coger un maldito feo apron no pero bueno cosas buenas porque hay que verlo el lado bueno a todo como que este restaurante tiene un un theme un como se dice eso sí como que un enfoque es un tema relacionado a los jeans entonces tiene yo de verdad como más de 200 jeans de todo el mundo el caso es que como al ser como más fancy y eso me enseñaron como coger más de dos platos o sea para si tocaba servir algo no solo un plato y un plato sino servir de tres hasta cuatro platos pues yo no tenía ni la minoría nunca había trabajado haciendo algo así pues ellos me explicaron entonces al final me parece bueno pues aprender de todas esas cosas enseñaron también de como además como protocolo como servirle a la gente que si ir por el lado izquierdo que si ir por el derecho que bueno todas esas cositas que al final pues lo veo como que toda experiencia es ganancia el siguiente ya también no fue un trabajo fue un trial en este no me pagaron tampoco pero fue porque me compraron con una pizza lo que pasa es que bueno para empezar un poquito más contando como la experiencia este era un lugar como más como un bar entonces la idea era aprender a hacer cocteles lo cual fue muy bueno igual en un solo día me enseñaron un montón de como servir las cervezas a que es como de top no sé cómo se dirá pero sí como que uno abre como con una paranquita y es como sí top y hacer cocteles y todo eso cosa que yo nunca sabía en mi vida de cómo hacer eso y pues en especial porque yo soy muy mala con el trago yo casi nunca tomo entonces pues menos había como el tema entonces aprendí también bastante ahí como de verdad que suena chistoso que solo en unas poquitas horas tú aprendas muchas cosas pero es verdad de verdad que uno puede aprender muchas cosas aparte que uno se siente como con más confianza a la hora de presentar una entrevista ya cuando te sientas con otra persona y has tenido ya otros trials otras pruebas y así como que hay un poco más de confianza a la hora de ya saber qué decir sobre tu experiencia que vienes de otro país que estás aprendiendo el idioma eso es otra cosa he notado que muchas personas se sienten como nerviosas lo cual es normal yo también estaba muy nerviosa al inicio de presentar una entrevista de trabajo pero en especial a veces les das miedo porque creen que la persona como que las personas los van de pronto a discriminar o no les van a entender o los van a mirar raro por el acento o algo y no acá lo que he dicho en muchos vídeos Australia es demasiado multicultural o sea acá se ven personas de todas partes del mundo y por ende pues hay muchos acentos muchos muchos acentos y se sabe que pues muchas personas están con la misma intención de aprender el idioma por lo que la mayoría de personas por no decir todas pero sí la mayoría son muy pacientes como que si se dan cuenta que tú no entiendes o miras un poco raro como que te repiten las cosas un poco más despacio como que la gente en general es muy bacana son muy muy buenas gentes el caso es que al final no trabaja en este lugar pues por la misma no me sentía como trabajando en un lugar donde yo normalmente pues no estoy acostumbrada como de mucha fiesta y eso aparte pues por lo mismo los horarios pues eran muy muy de noche o sea entre semana era para salir de trabajar a las 11 a la 1 ya no me acuerdo y los fines de semana como a las 4 y pues hay que tener en cuenta que aparte de eso mientras uno cierra mientras uno limpia recoge hace todo es como una hora más por lo que normalmente uno podría salir fácilmente a las 5 de la mañana o sea mi hermana trabaja actualmente así en Sydney pero pues es diferente porque a ella le encanta ese estilo de trabajo como que el ambiente con sus amigos es como muy bacano se divierte o sea como que es una como que para gusto a los colores cada persona es totalmente diferente y es muy chévere de ver que a ella le encanta eso y lo disfruta y esa es la idea también de conseguir un trabajo pues que uno también se sienta a gusto bueno el caso es que al final del del trial me dijeron que se me quería quedar a comer una pizza porque de paso pues los chicos estaban echándole y no como los perros y así pero a las dije ya sé que esto de la pizza es que no me van a pagar y me van a comprar con una pizza y efectivamente fue así pero pues no me importó porque me dieron comida bueno este trabajo de hecho es relacionado a un video que yo ya hice que fue uno de los primeros 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 videos que mostraba como era más o menos como un día de trabajo en ese lugar que se llama The Deck es el único que voy a decir el nombre porque fue en el que duré más tiempo duré dos años y porque ya no existe así no tengo ningún problema en decir nombres el caso es que ese lugar me brindó una familia por decirlo así me sentí como que muy cómoda la mayoría de las personas que trabajaban ahí eran personas muy jóvenes creo que yo era como la mayor eran chicos acá es normal que muchas personas jóvenes muchos chicos que salen del colegio a veces no se pongan a estudiar ahí mismo sino que se pongan a trabajar pues porque saben que se pueden ganar buen dinero buena plata sin necesidad de tener como un degree o algo así algunos que sí trabajan y a la vez estudian entonces bueno el caso es que todas las personas con las que trabajé ahí eran australianas excepto uno que era Pedro que si me estás viendo un besito Pedro el caso es que todas las personas eran demasiado demasiado buena gente me ayudaron muchísimo siempre me brindaron la mano cuando no entendía algo o sea en vez como que de hacerme el feo que vamos a diferenciar el restaurante griego que eran como niña en este no o sea en este era como si no te preocupes me explicaban me pasaron también unas cosas muy chistosas por la barrera idiomática o sea unas historias que yo creo que hasta para un video completo de todos los osos que hice de no entender o de pronunciar cosas mal bueno el caso es que en momentos muy difíciles tanto para ellos como para mí siempre nos estuvimos apoyando muchísimo como familia cuando cerraron el lugar yo estaba finalizando mis estudios para hacer personal trainer entonces como que a mí no me afectó pero lamentablemente a todos los que estaban ahí si les afectó y todos eran prácticamente familia la manager del lugar tenía trabajando ahí al esposo a la mejor amiga Pedro pues al final lleva muchos años trabajando ahí entonces era también como parte de la familia de ellos mejor dicho amigos como que todo era así un grupito entonces fue muy duro como ver que ellos tenían que separarse y bueno el caso el caso es que recomiendo este tipo de trabajos yo ya lo he dicho como muchísimas veces en diferentes vídeos que estos tipos de trabajo así como de hospitality te van a brindar muy buenas experiencias por muchas razones una el idioma porque te tienes que comunicar tanto con las otras personas que de tu ambiente o sea de trabajo como los clientes tú te hacías muchos contactos podías hablar con mucha gente yo conocí de verdad que no les puedo contar la cantidad de personas que conocí y por ende como mi inglés mejoró muchísimo pero muchísimo muchísimo entonces recomendado una y otra vez procuren conseguir trabajos así de hospitality porque les va a servir demasiado voy a mencionar algo que ya mencionaba muchísimo en varios vídeos pero sé que hay personas nuevas todo el tiempo por lo que voy a hacer una mención muy cortita antes de pasar al siguiente trabajo al que les voy a contar sobre la experiencia el caso es que un dato muy importante que tienen que tener en cuenta a la hora de venir acá y quieran trabajar en hospitality especialmente en lugares donde sirven alcohol que es decir en la mayoría de lugares incluso está en un café si pueden servirte cerveza vino lo que sea te van a exigir tener un certificado que voy a dejar los links en la descripción del vídeo estos los pueden hacer muy sencillo presencialmente o online tenganlo en cuenta porque apenas busquen su trabajo van a notar que todos los lugares a los que van a aplicar les van a decir en un pedazo muy pequeñito al final que se necesita este certificado que si no estoy mal se llama como RSA como responsabilidad de servicio a la hora de servir el alcohol o algo así el caso es que tenganlo en cuenta para que lo puedan preparar apenas lleguen acá incluso si no estoy mal lo podrían incluso hacer desde el lugar donde sea que estén lo hacen online y cuando lleguen acá pues ya pueden tener el certificado si lo quieren hacer presencial pues obviamente les toca acá el caso es que dejo los links para que lo puedan revisar bueno ahora me voy más por el tema de mi trabajo actual como comenté al final yo no mentiras antes de eso yo trabajé como profesora yo trabajé como profesora cuando estaba trabajando también en The Deck porque como les mencionaba que era un lugar como súper conocido acá cuando era verano miren que es que no vamos a basto o sea que en las mañanas funcionaba como café y a veces estábamos tan ocupados que tres de la tarde nos tocaba coger todo limpiar arreglar y montar y montar para una boda o para un evento empresarial o sea era una cosa de locos que a veces teníamos que trabajar más de 12 horas no era no era seguido pero una que otra vez y pues obviamente en esas jornadas muy largas ahí sí pues nos daban break si era una jornada muy muy larga pues break ya está una hora dos horas pues para que uno se pudiera organizar incluso cambiarse pues porque uno en el horario del café tenía un uniforme y en los del evento ya era como una cosa más formal y pues para eventos el caso es que lamentablemente cuando era invierno pues como acá en Canberra hace tanto frío no estaba como muy lleno el café y lo cual es normal a veces ver eso en especial durante el día si la gente trabaja y eso o no vienen muchos turistas en invierno pues es normal entonces en ese momento yo decidí buscar un trabajo como profesora para ganarme un dinero extra aparte del café en esto muchas personas también me han preguntado sobre el tema de ser profesor profesor de español en especial y yo recomiendo como dos opciones una es que si tú no eres realmente o sea como que no tienes un título de profesor pues intenta trabajar como de manera independiente así como que pones como que en Facebook o en redes sociales donde sea como que publicidad tuya diciendo pues que que eres nativo que sabes el idioma del español entonces que quieres enseñarle a la gente y que haces clases privadas o grupales o lo que sea el caso es que te das ahí como a conocer haciendo como tu propia publicidad o lo otro es que si quieres trabajar de manera ya formal porque pues tienes tu degree como profesora o profesor pues ahí sí ya puedes aplicar a un colegio universidad o lo que sea normalmente para este tipo de trabajos no hay problema y tu degree de otra parte te sirve acá simplemente tienes que hacer un proceso normalmente donde se homologa depende del lugar algunos te van a hacer homologar o algunos simplemente te van a pedir la traducción oficial porque tiene que ser oficial no es que tú mismo traduzcas tu degree sino que hay lugares especiales que de hecho voy a dejar acá el link de una empresa acá en Australia que hace traducciones oficiales y de hecho tienen un código de descuento que les voy a dejar ahí la idea es que también tengan en cuenta hay otra cosa que muy probablemente necesiten en especial si es un colegio o trabajan con niños una carnet que se llama working with vulnerable people eso significa que es para cuando trabajas con personas vulnerables que incluye los niños menores de edad y los adultos de tercera edad y ahora sí entonces entrando al tema del trabajo actual como les comentaba yo estudié ya hace casi un año como para ser entrenadora personal actualmente estoy trabajando en un gimnasio de mujeres pero antes de trabajar en este lugar en el que estoy actualmente yo hice una experiencia laboral en tres gimnasios más por lo general esto es otro dato que les puede pronto ser útil o interesante para algunos es que acá las experiencias laborales no las pagan entonces es un poco duro porque pues gracias a Dios mi esposo a mí me ayudó porque cuando yo estuve estudiando era estudiando full time las prácticas no me las pagaban y solo podía trabajar los fines de semana trabajaba en el café pero pues igual no es suficiente es a lo que me refiero no es como que suficiente dinero solo trabajando los fines de semana entonces ahí pues fue bueno que tuve una ayuda por parte de mi pareja el caso es para no salirme como del del tema yo trabajé en otros gimnasios en los que tuve muy buena experiencia me relacioné muy bien con ellos hice incluso más horas de las que necesitaba simplemente para ganar extra como de experiencia y como que sentirme más como con más confianza a la hora pues de entrenar a mis clientas a la hora de hablar con personas lo bueno y lo que les recomiendo si alguno de pronto está pensando en en estudiar acá o ya está estudiando y tiene que hacer experiencia a la hora intenten hacerla en más de una empresa para tener una perspectiva diferente en mi caso yo cogí dos gimnasios completamente diferentes cogí uno que era un gimnasio convencional se llama Anytime Fitness me fue muy bien las personas con las que trabajé mejor dicho igual estoy eternamente agradecida con ellos me enseñaron mucho y la el otro gimnasio es la F45 que es no un gimnasio convencional es más como un gimnasio en donde se entrena grupalmente la idea es que como que para motivarse mutuamente con las personas y solamente tienen como unos horarios es decir el bloque de la mañana el bloque de mediodía y el bloque de por la noche si tú no puedes ir a ninguno de esos pues no puedes entrar o sea como que solamente es en esas horas y es grupal es con lo que esté diseñado en el día ellos trabajan como con unas como que tienen unos screens donde van mostrando los ejercicios no importa en qué ciudad estés de australia siempre va a estar sincronizado en todos los F45 el mismo programa el mismo día así como que todo todo siempre está como eh organizado porque ellos normalmente sacan como challenges por decirlo así el caso es que para no entrar más como ahora en este tema súper complicado de gimnasio así que cómo funcionan y demás eso de pronto lo hablaré y lo explicaré mejor en un gimnasio en un gimnasio lo hablaré solo en un video acerca de cómo es el trabajo de personal trainer cómo funcionan los gimnasios cuánto pagan y demás en otro video para no enredar acá como que todo esto y bueno chicos y chicas espero les haya gustado el video les haya sido útil como siempre por fa no olviden darle like suscribirse al canal compartirlo y nos vemos en un siguiente video see ya y nos vemos